Vamos a la bala Comenzamos con un video más Aquí estamos viendo Como tía Susy se echa las tortillas Obvio mi hija porque mire yo soy una ama de cosas Solo Francisca está muy contenta ¿Está contenta chica? Si Porque vino tía Susy Si Esa es mi sobrina Pues fíjese que la verdad Hoy estoy muy contenta porque mi sobrina Mi cuñada me hizo un almuercito Me mató una gallina Y aquí muy felices Hoy no vine con delantal porque yo pensé que Que nada más venían A Dejar una ayudita para Francisca Pero dijo mi cuñada que no me fuera luego Porque iban a un almuerzo Y es que a ella le mucho le gusta No Oiga que dice mi hermano Si ya escuché que a usted no mucho le gusta Me gusta dice Y tía Doris No la trajimos hoy verdad No Tía Doris hoy le vamos a decir a los suscriptores Que hoy no vino Celeste ni Alejandra ni tía Doris Por el motivo que nosotros Mire cuánto hay a torquillarle Mire Ale Usted Soy una mujer muy Mujer pequeña Pues si No vino tía Doris por el motivo que nosotros Andamos en moto Por el motivo es Que Si venimos todas en bus Se gasta mucho dinero Entonces Y para los pasajes no tenía La ayuda que envió la suscriptora No alcanzaba para los pasajes Porque Así nos movilizamos nosotros Siempre agarramos un poquito para el pasaje Cuando vamos a algo retirado Pero Hoy Gracias a Dios que Andamos con Aude en moto Por eso estamos ya muy contentas las dos aquí Y nos van a aprender muy bien porque es pollo Oh ya Ya he hecho Dísela Dísela Esperate Voy a poner el pabello Ya dale Ya se vaya a dormir Dime Dale Ya se vaya a dormir Quiere poner el pabello Aquí está Francisca Y sus hermanitos Sáquenlo Sáquenlo De la bolsa Mi amor Acá lo que Te da Un 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 forty maldito de pollo, de gallina, ya que vamos a servir el almuerzo, ya se estaba poniendo válida, si estaba bien gordota, ay yo quiero ese, ay espérate, mire cuantos de los huevos, mire pues, dice la chica, mire pues, mira la cámara, dice, mire, mire, está contento de eligió, porque vino tía Susy, si, si, y este chismolito de puro Chiltepe que no podía hacer falta, está riquísimo, mi amor, llévalo para la mesa, mi hijo, me lo voy a botar el papito, cuando vas a ir allá con tía Susy, cuando vas a ir allá con tía Susy, mañana, 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 ella diario le dice a mi hermano que me llame, ella quiere hablar conmigo, Francis, venga ma, esta es en especial, para quien? Para Miguel, con Miguel le traste, mire, un rato, papá, 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 si, como decía una mi tía, cuatro letras, M-O-D-O, mudo, si, ya, 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 ya Pero que esas nos vamos a tostar, porque a mi te voy a tostar. ¡Ay, Dios mío! El caldo de gallina, como me meto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rafael, Giovanni! ¡Ay, chueco! ¡Papá! ¡Los falla! Él es el nombre que mi mamá tiene. ¿Qué? Eligio. Que sí. ¿Cómo se llama su mamá, papá? Mi mamá se llamaba Daría Rafaela. A él le pusieron Rafael. Que sí. Y por ella. ¿Y por ella? Por ella. ¿Qué ves? ¡Bango! ¡Mamá! ¡Mírenlo! Y eligio por él. Y eligio por vos. Dale. Se sube con cualquiera, confunde hoy. Álida me está diciendo ahorita a mí. Amigo, amigo, amigo. Amigo, acá, Macri. Camada, encuentro. Ni, ni. Papá. Papá. Vamos, por favor. Le van a preguntarle la comida. ¡Mamá! 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 ¡Papá, sí! ¡Mamá! ¡Tockeamos! ¡Mamá! 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 Aquí tengo mi limón, mi limón. Oyo, ¿sabes qué te voy a encargar, papá? Te la voy a dejar pagada de más. Espérate de bañar. Espérate de bañar. ¿Más merece o...? Mi amor, lo que se merece. No, pero... ¿A dónde la sucia? Yo no sé. Lo que me da es mi hija. ¿Esto se no come mucho caldo, verdad? No, mamá, no. No. Sí, además carne le había echado no caldo. ¡Audea! Todo tranquilo. Ese es galga. No, ¿sabes qué quiero? Una de mis ruedas. Se me acupasó una de mis mesa. Oye. Oye. Oye, no sale. Oye, no sale. Oye, ya no sale. Oye. Eso se hace para el Conocaste, hermano. Conocaste, sí, porque son grandes. Me hago yo. Ah, es para otras años. Sí. Ahí para los grandes. Sí, guau. Puros chiquitos. Mira, si está was English a caldo le hechas más. Ya en serio. Ahí estoy en comida de cocodras. Tío, lo que me saben. Tito. Más de derecho, amigo. Here, fíjelo. Tens fui padre. Amigo, al rey, mano, al rey. Vamos a almorzar tía Susy y de ahí vamos a entregar una ayuda que viene para Francisca.